Almuérzan hoy con la señora Mirta Legrán. El señor Sergio Massa, intendente de Tigre. El doctor Martín Redrado, economista. La señorita Patricia Coqui Ramírez, cantante. La señorita Cecilia Chechubonelli, modelo. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, chicas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Vamos a levantar la copa por Coqui. Primero que es la primera vez que viene a nuestros almuerzos. Y luego hoy se cumplen cuatro meses desde su llegada a Buenos Aires, que le cambió la vida, le transformó la vida. Mirá qué buen festejo, el mejor. Vamos a levantar la copa por vos, Coqui. Por vos, querida, porque la verdad es... Hay que chocar, no quiere chocar usted, no quiere. Sí, pero... La condensa, chicos, dice que no hay que chocar. El tema, el tema de... Ah, del sonido del... Bueno, ahí está. Suavecito. Chechi, por vos también, querida. Tengo la Virgen. Llegamos allá. A ver, a ver, a ver. Tengo la Virgen. Ahí está, Coqui. Y te preguntaba, la tenés guardadita, a la Virgen. Sí, la tengo, sí, sí, sí. La Virgen de San Nicolás. Por supuesto. A Mr. Vic también. Le voy a preguntar por ese tema, ¿eh? No lo puedo obviar, ¿no es cierto, Sergio? No, obviamente, es parte del imaginario popular y todos queremos saber. Hay preguntas y hay respuestas. Todos queremos saber, todos. Porque parece que se reanudó la cosa. Se había roto. Se había cortado. Leí algo en primicias. Sí, yo también lo leí. Bueno, vamos a ver qué tenemos de rico. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes a todos. Perdón.